Como primera noticia destacada que generó alegría en este caso para toda una comunidad educativa, específicamente de la institución educativa Monseñor Jotiván Cadavid, sede Cacique Toné, fue el ingreso a clases para este 2017 en su plantel. Por más de seis años tuvieron que esperar para regresar. El fuerte invierno del 2010 generó el colapso de gran parte de la estructura, que posteriormente recibió unos recursos para levantarla, pero estos al parecer fueron mal invertidos y no se pudo dar la apertura. Fue necesaria otra inversión que al final permitió abrir nuevamente las puertas de la institución. Estamos muy contentos con el inicio de las actividades académicas, especialmente con los niños de la Escuela Cacique Toné, que ya iniciamos las clases en la sede nueva, aunque nos faltan muchas cosas, pero ya estamos ahí debidamente ubicados. A mí me pareció muy buena la escuela, me pareció contento, a mí me gustan mis amiguitas, parto mucho con mis amiguitas. Ah, muy bueno, porque esta escuela es más bonita que la otra, digo, la otra como es tan viejita. Vamos a poder mucho disfrutar mucho y no nos vamos a ensuciar. Bien, me pasé bien con todas mis amiguitas y todas mis amiguitas. Los niños empezaron a estudiar, pero meses después, esa institución, al igual que los proyectos de Placa Huellas en la vereda La Florida, El Saladito y La Onda, además de las obras de repotencialización del acueducto, alcantarillado y posterior pavimentación de vías urbanas, también se dio por parte del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, otros proyectos que beneficiaban al municipio. Nos quitamos el problema en tiempos de invierno, que no tenemos con qué sacar nuestros productos. Y estaba triste porque me iba a morir sin ver las calles pavimentadas. Hoy tengo una gran felicidad, que me arropa todo mi cuerpo, me parece que es un sueño. Estaba inaugurando una escuela que llevaba cinco años en construcción y nosotros logramos enderezar todos los problemas y la comunidad de Urrero está feliz nuevamente de tener su institución educativa tradicional e histórica. Son pequeñas obras, sí, de cemento, de infraestructura, pero son esas obras que de una u otra manera mejoran la calidad de vida de las personas. El cierre de la planta de sacrificio es una de las noticias que más malestar causó en la población. No solo se quedaron varias personas sin empleo, sino que hubo que trasladar el sacrificio hasta otra localidad, en este caso Ciudad Bolívar, lo que causó el incremento de la carne. Varias razones pudieron llevar al cierre, como la falta de una planta de aguas residuales y las condiciones de la estructura. Aún la comunidad sigue a la espera de la apertura del frigorífico, que podría ser la solución, el mismo que generó una inversión cercana a los 10 mil millones de pesos. Desafortunadamente, nuestra administración toca el cierre definitivo por la parte ambiental. Además, el INVIMA, a nivel nacional, también está haciendo el cierre de aquellas plantas de sacrificio, o como lo llamamos nosotros, plantas o mataderos, que no estaban cumpliendo la normatividad del decreto 1500 o, en su defecto, los de autoconsumo, el decreto 2278. Incluso hasta los fijeros, porque también gente que se queda sin comidita en la casa, sin trabajo, y también la población en general, porque los costos de los materiales suben y hay que subir la carne. Pues alza de precios el consumo del producto al comprar la carne, trastornos para viajar los animales, hay que llevarlos hasta Bolívar y volverlos a traer en canal.